no muchachos, no insistan son dos horas separadas por favor no puedo hacer horas separadas no puedo hacer horas unidas ya quedamos así y así toca listo, entonces vamos a hacer los hidróxidos hidróxidos entonces los hidróxidos salen los hidróxidos salen de la unión de un óxido básico más agua y forman un hidróxido entonces les voy a dar uno y lo van a intentar hacer con nombre y todo entonces voy a poner el cobre cobre trabaja con uno y dos, lo van a hacer con los dos lo van a poner a trabajar con el oxígeno lo ponen con el agua y lo terminan haciendo con el hidróxido con los dos números no hay nada entonces gracias Gracias. Ah, te volví. No las puse precisamente por eso. Dios mío. Bueno. Bueno, ya lo usé. ¿No es UQ? Sí. Es U. Voy a abrir la cámara acá para verlos. Gracias. 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 Ricardo, por 1. Gracias. Gracias. Bueno, lo voy a hacer yo, este primero lo voy a hacer yo, que es el primero. Entonces voy a hacer un óxido básico con el cobre trabajando con el 1 y voy a hacer un óxido básico con el cobre trabajando con más 2. Listo. Más H2O, más H2O, está haciendo mucho calor. Listo. Entonces acá queda CU, OH, trabajando con más 1, queda igual porque si trabaja con menos 1. Y el de abajo, CU, OH, esto con menos 1, esto con más 2, queda cruzado. Listo. ¿Ya está balanceado? Creo que no, ¿cierto? Habría que poner un 2 acá. Un 2 acá, ¿cierto? 2 por 1 a 2, 2 por 1 a 2, y tenemos 1 y 1 está al lado de oxígeno. Y de cobre tengo 2. Y aquí me faltaría otro cobre. No, porque el óxido de acá está, o no lo ha dicho, no lo ha cruzado. ¿Cuál? El óxido, el óxido cobroso. Ah, ya, ya, acá hay 2. Muy bien, Lombo, muy bien. Muy bien. Muy bien, Lombo, ahora sí quedó, ahora sí quedó balanceado. Tengo 2 de cobre y este 2 me faltaba cruzarlo acá, que es lo que he hecho a Lombo. Listo. Ahora vamos a, ah, pero falta nombrarlo. Bueno, balanceamos el de abajo. Entonces el de abajo dice que tiene 1 y 1. Ah, ese sí ya está balanceado. Entonces ahora lo vamos a nombrar. Entonces este es un óxido. Óxido, ¿cómo se llama? Cobroso. Cobroso. Cuproso se llama. El, el, el cobre se nombra cupre. Agua. Igual vale. Y este sería hidróxido. Cuproso. Cuproso. Y ahora nos vamos abajo. Óxido, ¿qué? Cuprico. 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 Sí. Agua. E hidróxido. Cuprico. ¿Listo? Cuprico porque trabaja con 2. Con 2. Y aquí cuproso porque trabaja con 1 y con 1. ¿Listo? ¿Listo? 名? ¿Listo? ¿Listo? ¡Cómo? ¿Listo? 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 erdote? ¿Listo? Bueno, cópienlo Y vamos a ver otro hidróxido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo, entonces ahora me van a hacer uno Otro Con los siguientes elementos Bueno, con el siguiente elemento Lo van a hacer con el molibdeno El molibdeno Se los voy a poner acá, trabaja con Dos Tres, cuatro Cinco y seis Lo van a hacer con el dos, con el cuatro Y con el seis No, con el dos, el cuatro y el cinco Dos, cuatro y cinco Listo, van a hacer los tres Dos, cuatro y cinco Completos con óxido formando hidróxido Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hidróxido. ¿Qué? Hípermolidénico. Hípermolidénico. ¿Por qué? Si no es el más mayor. No. ¿Cómo que no? Ya. ¿No? Hípermolidénico. Este sería hipermolidénico. Sí, sí. Hípermolidénico. Sí, sí. Hípermolidénico. Y estoy aquí. Hípermolidénico. Hípermolidénico. ¿Listo? 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 listo entonces ya hicimos desde listo ya lo copiaron todos ya se va a acabar volvemos y nos conectamos entonces mentiras no nos volvemos a conectar y